A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único y buscar las coincidencias. Entonces nosotros consideramos que no es correcto el que se descluya a ningún país de una cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos. Es porque queremos buscar la unidad en América, la hermandad en América. Y yo no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos. A mí no me han invitado formalmente. Y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico. ¿A quién no les gusta esto? Pues a los que quieren la confrontación. Hay que dejar atrás agravios, hay que pensar hacia adelante. Olvido no, perdón sí. ¿Por qué no nos vamos a reconciliar? ¿Y qué son gravísimos los problemas que tenemos? Lo que nos separa es imposible de resolver. Nada. Son cuestiones dogmáticas, ideológicas, que no pueden estar por encima del bienestar de los pueblos, de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad de nuestros pueblos. Todos los problemas, todos pueden resolverse. Apúntele bien. No hay nada grave. ¿Cuál es la amenaza? ¿Va a invadir Cuba a Estados Unidos? ¿O Argentina? ¿O Colombia? ¿O de qué le sirve a Estados Unidos invadir Colombia? ¿O Venezuela? ¿O México? ¿Qué no nos degrada eso como seres humanos? ¿Qué no es mejor la fraternidad entre nuestros pueblos? Ya están términos económicos, sociales, culturales y amistad, pero en lo económico, comercial. Si nos integramos como región, sin duda, es la región más fuerte del mundo.